18 asociaciones que agrupan a 40.000 medios de comunicación del continente solicitaron a través de un pronunciamiento público que se alcance una retribución justa y razonable por la publicación de sus contenidos en plataformas digitales. La declaración denominada Medios de toda América, llamamos a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital, firmada por asociaciones que representan a medios de comunicación de Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. El documento indica que si bien el periodismo posee más audiencia que nunca, los ingresos son absorbidos por intermediarios que concentran más del 80% de la publicidad digital mundial. Nuestros contenidos valorados por la audiencia son esenciales para la información de la sociedad y vitales para la salud de la democracia, pero el sostenimiento del periodismo está en riesgo, señalan. Las asociaciones firmantes también advierten por los llamados desiertos informativos, áreas que ya no cuentan con medios locales y que se replican en comunidades pequeñas y se extienden a regiones cada vez mayores. Exhortamos a las organizaciones supranacionales y a los países de la región a poner en agenda y asignar prioridad a la cuestión vital del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales, asegurando condiciones para una retribución justa y razonable por parte de estas últimas, piden los medios en el pronunciamiento. La declaración valora iniciativas de Google y Facebook para pagar a los medios de algunos países por sus contenidos, pero al mismo tiempo considera que esos programas no constituyen la respuesta justa e integral que la industria requiere. La compensación no debe ser una decisión unilateral de las plataformas, sino el fruto acordado de un derecho universal preexistente y proporcionado para los editores, señala. El documento indica que en todos los países, los esfuerzos para hacer efectivos estos reclamos enfrentan dilataciones y diferencias de poder negociador entre las partes que demoran los acuerdos y les reduce la proporcionalidad. Finalmente, los medios de comunicación llaman la atención sobre los algoritmos que afectan la distribución de los contenidos y su llegada a la comunidad. Marcos Medina, Noticias 12.